Empezamos con la celebración de los 15 años de esta semana. Hace unas horas celebramos un encuentro con la destacada periodista mexicana Carmen Aristegui, una de las figuras emblemáticas del periodismo mexicano y latinoamericano, quien vino a Nicaragua invitada por el PEN Internacional para participar en el foro Libertad bajo fianza que se celebró hoy en el auditorio Paolo Antonio Cuadra de Ispamer. Horas antes estuvimos en el teatro de la Alianza Francesa con Carmen Aristegui y una buena participación de público. Aristegui es la directora del portal Aristegui Noticias y también dirige un programa de entrevistas desde México para CNN. Ha sido ganadora del Premio Nacional de Periodismo de México y del Premio Internacional María Murskavot que otorga la Universidad de Colombia. Hace unas semanas el reportaje del equipo de Aristegui Noticias, titulado La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, relacionado con los conflictos de interés en la construcción de una mansión de 7 millones de dólares del presidente mexicano, ganó el Premio Nacional de Periodismo de México en la categoría de Periodismo de Investigación y ahora está nominado en la selección oficial de la categoría de cobertura en el Premio Gabriel García Márquez que otorga la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Veamos lo que nos dijo Carmen Aristegui en esta conversación sobre el oficio del periodismo, los desafíos de los periodistas y la libertad de prensa en México durante el aniversario de esta semana. Me sumo pues a esta celebración y digo que esta semana es desde luego uno de los espacios de América Latina mejor consolidados, uno de los espacios en donde se ven pasar personajes y situaciones que van contribuyendo al entendimiento de Nicaragua y al entendimiento de la región. Así que pues un aplauso para Carlos Fernando Chamorro por su equipo en este aniversario que celebramos. Gracias Carmen. Invitamos a Carmen para conversar sobre lo que hacemos todos los días, nuestro oficio del periodismo y esperamos tener también que todos ustedes tengan la oportunidad de poder más adelante al final de esta conversación de intercambiar con nuestra invitada. Empecemos con la noticia del momento en México, el tema que abordaste anoche en CNN, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos que fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entiendo que invitada o avalada por la Presidencia de México, ahora este informe desmiente la tesis oficial de la Procuraduría de que los cadáveres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa fueron incinerados en un basurero. ¿Qué implicaciones tiene este informe en la búsqueda de la verdad y la eventual impartición de justicia en México? ¿Qué retos le plantea al periodismo mexicano? Bueno, todos. Carlos Fernando, el caso Ayotzinapa que ha sacudido desde luego a la opinión pública nacional y también internacional por la ferocidad con la que se atacaron a estos jóvenes normalistas, jóvenes, muchachitos, estudiantes de la normal de Ayotzinapa que fueron desaparecidos y que desde luego nos preguntamos exactamente qué pasó con ellos. Las implicaciones son enormes en muchos sentidos. una implicación fundamental que conversábamos tú y yo el día de hoy que nos encontramos tiene que ver con la presencia internacional para países como México, para países como Guatemala que hoy también se convierte en un punto de referencia obligado. ¿Qué significa que un país ceda una parte de su soberanía, digamoslo así, ceda una parte de la operación de su estructura de justicia como lo hizo Guatemala con la CICIG y que esa apertura de una ventana haya dado la vuelta de tal manera que tengamos hoy a un presidente, expresidente ya en la parte final de su mandato como Otto Pérez Molina en la cárcel a unos días como fue de la propia elección presidencial. Un hecho que sólo es imaginable a partir de la intervención de un órgano internacional que de forma independiente colaboró para colocar esta investigación de alto nivel en materia de combate a la corrupción. Así como en Guatemala el componente internacional está significando cosas profundas, en el caso de México, con el tema que planteas, el componente internacional es el que está dándole la vuelta precisamente a un caso emblemático como el de estos chicos que según la versión oficial fueron capturados, fueron asesinados e incinerados en un basurero en una localidad llamada Cocula en este estado de Guerrero de la República Mexicana. La crisis profunda de credibilidad en las instituciones mexicanas como ocurrió haciendo el parangón obligado en este momento en Guatemala, hizo necesario, obligado, abrir la puerta a la presencia de un grupo de expertos independientes que fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a colaborar con México para desarrollar una investigación de este calado. Ante la incredulidad de la sociedad mexicana, ante el horror causado por las informaciones de estos jóvenes que habrían sido calcinados en esa inmensa hoguera imaginaria para cualquiera en un basurero de Cocula, pues hubo necesidad de recurrir, hubo la obligación, en pocas palabras, de recurrir a esa instancia internacional. Los desafíos son enormes, desde luego para la justicia, desde luego para la sociedad mexicana, para los periodistas y hoy el presidente de México está obligado a tomar esto como la necesidad de darle un vuelco a una investigación que fue presentada como una verdad histórica. Con ese término el hoy ex procurador Murillo Karam le dijo a la sociedad mexicana que era indubitable que esos muchachos habían sido quemados con neumáticos y con madera en un basurero de Cocula. Hoy sabemos, a raíz de la investigación de los cinco expertos internacionales de alto nivel, hoy sabemos que es imposible que lo que nos dijeron como verdad oficial e histórica haya ocurrido. Para que los cuerpos de 43 muchachos hayan sido desaparecidos o transformados en cenizas, tuvo que haberse ocupado una cantidad de neumáticos y de madera de tal nivel que hubiera ocasionado un incendio forestal de enormes proporciones que no ocurrió. Un experto de origen peruano con estudios en Berkeley, con presencia actualmente en una universidad de Austria y con todo un currículum especializado en fuegos e incendios y cuestiones de esta naturaleza, vino a decirle a los expertos internacionales y ellos a nosotros que tal cosa no pudo haber ocurrido en términos científicos. Carmen, pero ¿qué dice la investigación en relación con el móvil del crimen o la razón por la cual fueron desaparecidos? Originalmente la hipótesis oficial habla de la intervención de una banda criminal local, el Grupo Guerreros Unidos, asociados al exalcalde de Iguala. Esto no está siendo disputado. Ahora se habla de posible tráfico de heroína y de conexiones a otros niveles del Estado. Esa parte de la historia no necesariamente es excluyente con lo que se perfila a raíz de la investigación de los expertos internacionales como una nueva hipótesis, que tiene que ver con un quinto autobús que nunca fue reportado en la investigación y que aquí me detengo porque la crudeza del informe de los expertos internacionales nos habla o de que hay una inmensa incompetencia en las autoridades investigativas mexicanas o hay una enorme colusión o a lo mejor las dos cosas. Entre unos y otros, los responsables de la investigación no han podido explicar, por ejemplo, por qué demonios en el expediente y en la investigación nunca se reportó lo que hoy los expertos nos dicen que existió, que es un quinto autobús que habían tomado los estudiantes de esta normal rural que en una práctica común, que no se discute mucho porque ha sido histórica, los jóvenes de esta normal cuando tenían algún tipo de actividad, han tenido actividades diversas, pues toman, algunos dicen secuestran, digamos, toman autobuses para poder trasladarse a diferentes lugares. Esa práctica es relativamente reconocida y no era tan atípico que los chicos tomaran esos autobuses para trasladarse a la Ciudad de México, que ese era su propósito, para participar en la conmemoración del 2 de octubre, la matanza del 2 de octubre de 1968, año tras año se conmemora en la capital del país y estos chicos querían participar en esa actividad cívico-política y habían tomado esos autobuses para trasladarse a la Ciudad de México. Una hipótesis que se asoma tiene que ver con que estos chicos, por alguna razón, decidieron ir a Iguala a tomar los autobuses en Iguala y trasladarse a la Ciudad de México. La hipótesis que surge ahora con fuerza tiene que ver con que hay un autobús que no fue registrado en la investigación, que también fue tomado por los estudiantes y que podría formar parte de los autobuses que, según la investigación hecha por estos expertos, son usados por el narcotráfico para trasladar heroína de Iguala a Chicago. Hay una referencia de investigaciones en Estados Unidos que habla de que hay traslado de estupefacientes de ese lugar a Chicago y probablemente los chicos tomaron un autobús equivocado, un autobús que pudo haber formado parte de esta estructura. Lo grave del asunto, bueno, una parte de la gravedad del asunto tiene que ver con por qué las autoridades que investigan omitieron información, por qué un sistema de comunicación como el llamado C4, en donde las policías municipales, ministeriales, estatales y federales y militares se comunican en situación de emergencia, estuvo funcionando durante todo el tiempo hubo momentos de comunicación entre las autoridades y de silencio, comunicación y silencio en el SOCAP. Algo pasó entre las autoridades de todos los niveles en esta situación donde los chicos se convirtieron en una situación, bien a bien, no se sabe de qué tipo, pero relacionada probablemente con este tipo de redes de colusión de autoridades con el narcotráfico y se convirtieron en algo que había que deshacerse de ellos, por eso el ataque fue tan brutal, fue en increchendo y algo, y una conducta repetida mil veces a lo largo de los años de tomar autobuses, desde luego no podría justificar jamás una agresión de estas dimensiones. Entonces, qué móvil hubo detrás, pues todo se acerca a pensar que los chicos se atravesaron en el camino de una estructura criminal que pudo contar o que puede contar con anuencia gubernamental. Ese es el gran asunto en este momento y lo que podría estar detrás de esta inmensa tragedia de Ayotzinapa, los expertos internacionales sacuden y desmontan la verdad oficial, lo que se ha presentado como una verdad oficial que a la hora de exhibir la deficiencia de las investigaciones, lo que hace pensar, como digo, es o una enorme incapacidad de investigación o una enorme colusión gubernamental. Las víctimas en Ayotzinapa fueron estudiantes, pero en México la ola de violencia también ha masacrado decenas de periodistas, uno de los últimos casos más emblemáticos es el de Rubén Espinosa. ¿Cómo afecta el desborde de la violencia la labor de los periodistas, de los que hacen investigación en México? Cuando esté en riesgo la vida de los reporteros, ¿hay límites para el ejercicio de la profesión, para la verdad que el periodista está buscando? Definitivamente, imagínate si no, si lo que va de por vida es la vida de los periodistas en algunas zonas del país, no se le puede pedir a los periodistas heroicidad y poner en riesgo su existencia, en pocas palabras. Hay zonas, regiones cooptadas por el crimen organizado y esta frontera rota entre autoridades y delincuencia organizada que hace que zonas del país estén absolutamente fuera de lo que serían los estándares del Estado. Ejercer el periodismo en condiciones de esa naturaleza, evidentemente es un oficio de alto riesgo y el tema de la autocensura es un tema absolutamente instalado en muchas partes de la República Mexicana. Que un periodista de una localidad denuncie al capo de lugar, cuando ese capo de lugar a su vez está asociado con el gobernante en turno, pues hace prácticamente muy difícil o imposible la tarea de informar. Por eso hay fenómenos de censura, pero hay un fenómeno muy profundo que es más épicaz por silencioso que es el de la autocensura por sobrevivencia. ¿Cómo enfrentan los periodistas esa presión, ese temor a la autocensura? En tu caso personal, tu equipo han estado en distintos momentos sometidos a fuertes presiones, no sé si en casos extremos de amenazas de ese tipo, pero sí de presiones económicas, de presiones del poder, que a final de cuentas pretenden conducir a que los periodistas se paralicen, a que dejen de informar, a que dejen de preguntar lo que el poder no quiere que se conozca. Bueno, supongo que no es un caso único el de México y que es un tema que se debería analizar a nivel continental, pero en el caso de México, contrastando lo que dije hace un momento sobre los índices de violencia importantes y la actividad que podemos desarrollar otros periodistas en zonas urbanas, por ejemplo, los riesgos y las vulnerabilidades son de otra índole. Me parece que cuando se tiene una exposición pública con una cobertura nacional o una presencia con algún medio internacional o algo que cobije de otra manera la tarea del periodista, desde luego uno intuye, quiero pensar que así es, intuye que los índices de riesgo respecto a la integridad personal física se disminuyen enormemente, hay otro tipo de vulnerabilidades para la libre expresión, pero la más grave de las acechanzas para un periodista es su integridad personal, como ha ocurrido en muchos casos. El próximo domingo en nuestra edición de esta semana les presentaremos una versión completa de esta conversación con la destacada periodista mexicana Carmen Aristegui.